¡Hola amigos! ¿Qué tal? Soy Killia y estamos de vuelta con 7th to Dying, otro juego favorito de Apocalypse 2000, damos día 12 Y vamos a seguir con nuestras aventuras de aventuras, voy a seguir haciendo misiones, ¿vale? Voy a hacerlo rápido, que lo veáis todo, voy a ir al saco ese, voy a ir para allá, a hacerla, mostrarlo y venir Para subir rápidamente lo que sería el level, para que la segunda horda nos pille bien, aunque vamos bien No me puedo quejar, pero podemos ir mejor, así que sin más dilación creo que puedo fabricar un cuchillo mejor que el que tengo ahora mismo Vamos a ver, creo que tengo cuchillo de caza de nivel 3, efectivamente, me voy a fabricar cuchillo de caza de nivel 3 y vamos al liote, mira ¡Chillona! ¡Yo loco he dicho! ¡Si yo no me equivoco! Pegamos un tiro para que sepaquetamos aquí ¡Chillona, eh! ¡Vale! ¡No falla! ¡Chillona, la vamos a bajar un poquillo, vale! ¡Ah, venga! ¡Mira! Yo hago así, me agacho Me voy a poner a otra altura Y cuando tenga la mida por dos, que creo que ya la puedo fabricar ¿Eh? Hago así, y aquí no pasa nadie Que pasa que he cometido un fallo al hacer la anti-horda Ya veréis por qué, cuando haga el nuevo Sí, ya la he matado Bueno Bueno Bueno, pues acá hay zombie, ¿eh? Mamia Creo que se me ha mezclado una mini-horda errante Se me ha mezclado una-horda errante Que ahora te caes más ¿Qué os he dicho? Esto es efectivo 100%, no falla Y así pillamos experiencia Obviamente, si estamos jugando una partida en demente Una partida muy jodida Pues... ¿Otra? ¿Veis? ¿No falla la mini? Me va a estar allá Si no, si no, nunca nos vamos Mamia, en serio Es que no falla Es que no falla Es que no falla Es que no digo que llevo años jugando esto por algo Pero tú, mira cuánto Conduzas ahora con el parkour Mira ¿Viste? Esta horda que hay aquí Es la que ha traído la sillona Vamos Vale Venga, voy a ello Y ojo Y si te de cuenta Deja el cuchillo ya Finito para tirarlo El cuchillo de nivel 3 ¿Vale? Vamos a fabricar lo que he dicho Voy a fabricar lo de la hoja templada Y creo que también tengo la mira Por lo menos me decía que tenía mira No sé dónde se miraba la mira No sé si era aquí Pero tenía objetivo Mira por 2 Había Qué raro Había Había aprendido El esquema de modificación de mira por 2 Sí, sí, sí Yo lo había aprendido Qué raro Vamos ¿Juraría? Juraría que le había aprendido Ah, no, no Mentira, no Me lo daban, no Mentira, me lo daban A elegir entre esto y otra cosilla Vale Mira, manda café No está mal Manda munición Siempre da munición No falla Lo dicho Vamos a fabricar lo de La hoja templada Para la navaja Para que quite mucho más Y aliote Bueno, creo que le venía bien a la navaja esto No sé Mirad lo que hace La modificación de hoja aumenta el daño En bloques un 10% y reduce la declaración en un 15% Esto suele venir bien para alguna hacha o algún pico Pues si le valiera Pero vamos Se lo voy a poner aquí para que haga más daño Bueno chicos Vamos al liote ¿Vale? Vamos a ver aquí por ahí A ganar algo más de drop Y ahora cuando lo estoy de vuelta Os muestro Es de la casa Venga, voy a limpiarla Venga, hemos cogido esto Tal vez la primera vuelta ¿Eh? Vale, para que veáis todo lo que me da Venga, perfecto Cogemos eso Muy bien Venga, dale caña Eso ahí Eso ahí Eso ahí Vamos a ver Comida Vale, mierda Y esto Que son de nudillos Y no voy a nudillos Pero bueno Y esto aquí se ha quedado Medicina Vale Nos vamos Esto ya lo he limpiado Y para salir Digo yo Que no se pronto Me hace gracia ¿Nunca he sabido por dónde sale por aquí? Estaré aquí para abrir Ah, mira coño Quita Venga, vamos a empezar de nuevo Mira Manda un casco Aunque Tiene estos puntos negativos Como aumenta el ruido La movilidad y la resistencia Pero Este es bueno Bueno en el sentido de que Nos va a proteger mucho más Voy a quitarle El modificador ¿Vale? No los he quitado Soy tonto Porque este viene muy bien Para el tema de Protegernos De que no noquen Que es lo que más Nos suele pasar Siempre Que un par de otras Tienes que dejar noqueado Y lo mejor Pone esto ¿Vale? Luego lo reparo Creo que puedo repararlo Voy a ver si puedo repararlo No Me pide Me pide Vale Kit de reparación Venga Lo ponemos Este viene bien Para proteger De los zombies Porque es que No es que me ha tontado Venga Voy a terminarme la casita Y vuelto para la base Bien Y aquí Ok Esto que lo veáis Ok Venga Vamos a pasar la noche La noche va a ser divertida La noche va a ser muy divertida La verdad Uff Voy a dejar esto Porque la bombilla básica Si la quiero Ya paría para qué Uff El matraz Lo que cuenta Encontra un puto matra Colega Venga Vámonos No me ha dado tiempo Ahí a llevar La recompensa Bueno A llevar La misión Ya son las 10 Bueno Ya está Pasaremos la noche En la base Veré lo que puedo craftear O donde puedo craftear Veremos si viene Alguna llorona más O llorona Chillona Y A ver si vemos alguna Horda errante Seguramente coja la pistola Y me vaya A limpiar Algo de al lado Porque Ya tengo muy buen Ya hago muy buen daño Y yo puedo aguantar Perfectamente Los que me vengan Si no Y cuando no sea Perro Los perros son Un hijo de puta Y así vamos Venga Voy a dejar aquí La cosilla Y el matraz Vaya a ver Para qué es el matraz El matraz Irá para aquí Aquí Y el matraz Servía Creo que era para ser Antídoto O algo Para algo Servía el matraz Que yo decía Que hago la hostia Que no tengo el matraz Y era muy bueno No me acuerdo Para qué era Creo que era para ser Antibiótico Pero no me hacía falta Aprender los antibióticos Pero bueno Es lo que más no me importa Y esto es Para crear la resistencia Al frío Al calor Bueno Ya me han dado Una parte De generador Para los futuros motores Y Parte de herramientas De motor Que no va a venir muy bien Pasando a la barrera O la motosierra Esto lo vamos a destruir Y lo demás Lo vamos a dejar por aquí Y esto es con parche Es como el mío Venga Es igual que el mío Nunca me acuerdo Lo que tengo puesto Venga Y esto ya lo veréis Y esto luego ya ponemos Por aquí Bombillita Para alumbrar Me ha parecido hoy algo ¿Otra ¿Otra chillona? Hmm Que se oye muy despacito Aunque allá Suelen chillar Pero son muy silenciosas Que Los vagos de las chillonas Que son muy silenciosas A no ser que te escuchen O huelan algo ¿Sabes? Pero por lo que no son muy chillonas O perdón Son muy silenciosas Yo tengo los de parkour Porque yo he subido Puedo saltar Puedo pegar unos Puedo saltar ¿Vale? Si me sigo un zombie O algo así Y dale Para adentro Pues no Me había parecido Y... Eso es lo que he oído Bueno, carne Carne, ¿no? Bueno, pues voy a darme una vuelta Por aquí A ver si veo algún sitio Interés bueno Para poder coger algo Sobre todo suministro Y... Y ahora os digo Cuando encuentre algo interesante Mirad, ¿veis? Esto lo hicimos el otro día Ya tengo esto otra vez Para cogerlo Ha pasado una semana Y si puedo venir otra vez A reconectarlo Y... Ya está Voy a revisar esto Porque ahí había cosillas Creo Ahí había cosillas Así que voy a revisar esto Porque lo tengo al lado Y está muy bien Y... Este, por ejemplo No se ha... Restablecido No sé qué pautas Seguirá al juego Para restablecer la cosa No sé Que nunca me han tirado Esa forma de investigar No es que digas Ah, te la da de prueba Pero no lo sabe No, bueno Nunca me van a poder investigar eso Aquí abajo hay otro Y aunque haya noche Digo que pasa Que corren Nada Me la damos Mandaca Era bonita Porque lo peligroso son Lo peligroso, recordad Son Siempre Y serán Los de los ojos rojos Luego, aparte Están los ferales Que son, bueno Los zombies Y radiados Que son chabrones Lo que pasa Que se regeneran Pero tened en cuenta Que siempre Los jodidos Serán Vale Los de los ojos rojos Porque esos corren Mucho Tienen mucha vida Y mucha fuerza Pero Esto Por la noche Lo que pasa Es que son Son más activos Son más rápidos Ya está Pero mueren igualmente Son como los zombies Son igual que de día Pero son un poco Yo más rápido Ya está Le damos Le pagamos un tite Y al suelo Nuevo tren Toma historia Y esto era por aquí ¿Aquí había algo? ¿O había un buitre o algo? Aquí había buitre ¡Ostia! Hombre Por favor Es que el motero El motero no me fío Vamos El motero te puede pegar Tú te mandaste Vamos Mira Y esto me da Venga Latón Y este Lo tengo Perfecto Mira ¿Lo vito? Vale Ya he encontrado Algo Algo que dentro De lo que cabe Merece la pena Modificador Le quitamos esto Cogemos este Los modificadores Lo ponemos Vale Y completar Y le damos a vestir Y vestir Y esto lo aprendemos Perfecto Esto de aquí No se ha retalecido Creo que Aquí había algo Creo No sé Me lo he fumado Pero ahí arriba Había un zombie Bueno Había un zombie Todo dicho Pues ahí ya está Esto es todo Es que No sé No sé Qué pautas Tendrán en cuenta Para eso Ah mira Que te ha quedado Otra Como estoy Vale Fabrica recursos Perfecto Mira Para iluminar Para el Todo terreno Perfecto Venga No toma el botín Para algo facilón Y esto Es una mierda En serio Podríamos ir al departamento De policía Porque eso seguramente Se ha retablecido Claro También los zombies Y ahí había muchos zombies El hotel No sé si Si se ha retablecido Voy a Mira 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 Ahí está Me viene La chigi Ahí va la chigi Venga Vamos con la chigi Chicos Venga Vamos con la chigi La chigi Ya está Ya está Ya está Que te emociona Vamos Venga Venga Tengo que pillar Para aquí Una 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 lanza Venga 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 Aunque Llega Llego No sé Llega Llego Venga He pegado un tiro Ya sabes Donde estoy Tengo que hacer 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 Lo torpe No vení Bueno pues Yo Eh No Ya está Esto tengo Cerrado Un coñazo Un coñazo Se meten aquí Se vienen aquí Atrapado Esto Esto quedó cerrado Sí o sí Esto es madera Esto era madera Esto es metal Vale Me acabo de acordar De que subí de level Antes Me acabo de acordar Ahora mismo ¿Qué es lo que se va a hacer ¿Qué es lo que se va a hacer Vete a la fase, ya está Va a ser la pupa con la pitola La verdad que la noche, lo que sí podía hacer Yo muchas veces lo que hago es limpiar Los sitios que tenga alrededor de la base ¿Vale? Esa, mi base, alrededor ¿Para qué? Para poder venir por la noche y limpiarlo perfectamente Esto me da parte mecánica Esto me da tubería, parte mecánica Me da metal Esto me da tubería Bueno, me da cobre, tubería Esto me da Plomo Uy, y a comer, venga Y así, esto ya se me da limpio, también podemos entrar aquí a limpiarlo Ahora, ahora, entrarremos Porque recordamos que lo hemos limpiado a A cenar Bueno, ya son las 4 de la mañana Se nos han pasado las noches volando, eh Me quedo con los más. ¿Veis? Esto ya Ya se ha regenerado Ya se ha regenerado todo esto Aunque el otro día lo hicimos, pero cuando Entramos no tocamos nada Recuerda eso ¿Veis? Ya estoy parido a ver si me dejé algo, ¿vale? Por si acaso Lo que no recorda es que había abajo un... Había abajo, lo diré Una caja fuerte Abajo o aquí Una caja fuerte que no pude abrir Y creo que tengo bomba Hmm... Vamos, vamos, vamos a abrir la base de bomba Vamos a usar la carga contra polizador Porque no la uso contra horda Vamos a venga, que la veáis Creo también que... Creo que... Eh... ¿Dónde estaba? En la oficina, en la comisaría también había otra Creo... Mira, aquí está ¿Veis? Voy a reír, pero nunca la he usado Uff... Mucha buf para pasar eso Toma ya, la he abierto ¡Ja, ja! Venga, manuales Ya lo tengo prendido Mira, una copilada de tu vida de nivel 6 No la uso Pontería, la verdad Pero bueno ¿Y esto qué? ¿Ah? Ah, no, es papel Voy a buscar la otra caja fuerte De hecho, vamos a entrar ahí Creo que estaba aquí dentro Creo que estaba en la comisaría No nada... Venga, vamos a ver Ah, está bloqueado No llega a abrirlo Puedo... Está muy duro esto 3.000 Y 1.000 Pues prefiero abrir aquí un hueco Y mira Se me va a romper el pico Pero me da igual porque ya puedo fabricar un pico sopareado Así que... También de paso pues... Lo gasto Para que era un pico ahí pillando mierda Se me roto justamente la caba de tono ¡Mama mía! A ver... Sí, los zombies se han retalecido Y todo, ¿eh? Todos No estaba aquí de caja fuerte Pero lo bueno es que se han retalecido todo lo que hay aquí ¿Veis? Le voy a buscar Buscar Buscarlo con un TRS Y nos lo llevamos Y si recordáis bien Aquí había una cosa muy suculenta Me acuerdo ahí A ver... No se levantara... No... Esto no se ha retablecido Creo que hay cierto criterio para que no se retablezca Para que no estéis frameando y como... No, esto lo abrí Como un poseso Tiene su sentido Si no... No veas Pero no... Voy a mirar la otra parte Que es donde estaba la emboscada ¿Veis? Ahí está ¿Veis? Ahí está ¿Veis? Ahí está Sí, el caso es que sí se ha retalecido Porque... Eh... No doy cuenta... Hay cosa Y de aquí me lo llevé tú ¿Veis? Ahí está ¡Veis! Ahí está ¿Qué es? ¿Le doy? Vaya y creo que me viene un gordo la otra vez mira, mira este es el que no pude abrir pues está vacío voy a adaptar para tu casa ah, no ¿cómo se ha quedado? me cago en su muara ¿cuándo le pongo otro? ¿le doy mejor con la otra de mi inglesa? joder vamos a ver ¿y por qué con la otra de mi inglesa? porque me he quedado sin pico vale, esto perfecto tengo una mejora para el caco pero al caco no sé si le puedo poner algo más no, pues ya está, no pasa nada bueno, vámonos una pena, creía que iba a haber más cosas pero no hay me voy a levantar el coche de policía voy a imaginar que se activa ahora el arma uff, sería un puntazo pues ya sabéis desmontadlo todo desmontadlo todo va a venir muy bien para pillar materiales no recuerdo si no había otra caja fuerte joder coraje, mira eso no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo mira, nunca estamos los dos mandados otro casco tengo esto reventado pero es porque mira, esto lo vamos a romper esto lo vamos a romper a romper a romper romper bueno, tengo todo ocupado bueno chicos pues voy a entregar la misión vamos a coger otra ya histofacto bueno, voy a saber antes un pico el pico el pico pico, 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 pico que nivel tiene ahora nivel 2 a ver, de nivel 1 a nivel 2 no hay mucha diferencia pero la verdad que me cuesta 30, 15, 3 y 2 y aunque de reparación ¿cuánto me vale? vamos a ver reparación pues prefiero coger un kit un kit de reparación y ahora mismo reparar esto que tengo por aquí el kit de reparación que no se lo encuentro tengo un lío es que no quiero no quiero no quiero aún poner el tubín ordenado porque no sé si me voy a quedarme aquí recordad que mi idea es mudarme mi idea es irme a otro lado si encuentro otro lado mejor si no, pues no quedamos aquí pero por ahora mi idea es mudarme venga, vamos a ir a entregar eso y seguimos ¿me puede ir a dar una vuelta a coger otro lado? ¿hay ido a otro lado por el que no cogió aún? que le mate una puta bicicleta bueno, no la he matado técnicamente de la bicicleta ¿sí o yo? pero bueno mira, vamos a entregarlo a ver escopeta de dos cañones mira, pico de hierro nivel 3 hijo de puta pero prefiero esto es que mira la copeta de dos cañones no vale la pena está bien la verdad porque pega un cañonazo muy bueno pero no me estoy subiendo copeta si me estuviera subiendo copeta sí porque pega un cañonazo tremendo y eso para la antihorna me viene muy bien porque fijaros que es un pues es una bomba es un destripa zombie pero bueno el pico de hierro nivel 3 no porque puedo fabricar un nivel 2 y a la la diferencia mínima ahora conjuntos de revita sí ¿por qué? porque no hace falta subiendo eso para poder fabricar cosillas venga vamos a coger otra uno que te acerquita busca y limpia 261 no me voy a llamar a medio a coger ese venga ahora para que no da perfecto y fue ya ya vamos a fue ya perfecto cosa que ya me compré uno pero bueno vamos a venderle esta mierda artigo este esto se lo vendo oye esto y a ver si viene algo que yo diga mira pues no tengo eso cocina agricultura la minería 1500 nada sacado con suerte encuentro un educado en el botín seminario de copeta nada no hay nada y mod tampoco el cabrón viene una mierda y diréis ¿cómo puedo subirme para que haya cosas mejores que la tienda? aprendiendo aprendiendo esto aprendiendo esto el mejor trueque de hecho os recomiendo subirlo hasta el nivel 3 por lo menos lo subiré más adelante ahora ahora mismo no venga vamos a irnos para otro lado que tengo uno ahí este lo cogí para que sea un perro y no lo he quitado uno ahí y otro ahí y creo que otro ahí así que voy para allá ese creo que lo cogí voy a coger este ¿vale? venga lo otro es importante cogerlo porque nos pueden dar cajas de suministro con herramientas incluso libros ya lo he visto en otras ocasiones que es una cosa importante lo otro recomiendo ir a por ello siempre si juntar los tres días de drop y cuando no tenga nada que hacer coger la bicicleta y voy a ir a para el drop porque van a cosas muy 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 suculentas y puede cambiar las partidas telas yo me he llegado a encontrar una barrena vamos yo me he llegado a encontrar una barrena y que te den una barrena por cierto la madre que te parió donde cae el drop ¿no? me cago en sumo la verdad tengo que subir andando si tengo que subir andando aunque está al lado pero si me voy a subir andando pues ya está venga lo he dicho que te den una barrena una barrena es la polla para poder picar eso es ya suplemento de metales de lo que quiera de lo que quiera piedra de lo que quiera piedra carbono lo que quiera yo tengo cuidado por aquí con los zombies porque si os leáis a correr y a saltar para llegar arriba y os pilla cansado os puede llegar a un zombie por la espalda y joderos si le pivo en serio mamita esa zombie es duro eh venga vamos a lo que hay aquí ¿veis? perfecto herramientas de hierro de calidad 3 ya puedo fabricarme el pico de níbal 3 que me habían dado antes y rifle de caza nivel 1 chapo chicos encima munición y encima esto y encima esto que me ha cargado vamos a joder así que ahora importante siempre quitar el drop si no luego nos vamos a liar ahora voy a ir por este a por ese de ahí a por ese a por ese venga y cuidado a bajar que podéis romper unas piernas o no podría ser una guincia podéis romper una pierna o algo cuidadito y esto igual si lo veis cogerlo ¿por qué? porque os puede dar miel y la miel es un antibiótico natural que os puede curar las infecciones como causan los zombies bien, ya hemos llegado ahí está la vasemilita que ya vendremos un día a limpiarla ¿vale? a limpiarla ¿por qué? porque cuanto antes la limpiemos si nos vuelven a mandar aquí para una misión de búsqueda o de infección la ponemos a varias bases a ver lo que hay aquí pues mira perfecto me gusta aunque ya tengo uno pero bueno vamos a abrirlo este publicación de risco de asalto ya puedo ser la carne de nivel 3 ok ya puedo ser el cuchillo de caza en el nivel 4 perfecto chicos chapo vamos a borrar la marca de aquí importante como siempre digo y me quedaba otra creo que esta creo que esta esa de ahí esa de ahí me queda también voy para allá encima subo a la verde madre mía mira torbellino los ataques con cuchillo son más rápidos no lo voy a aprender ahora mismo porque para mí voy muy bien arquería también puede venir bien porque ya os doy cuenta que con un arco somos devastadoras con un tiraco en la chola pero creo que yo subíme desde el sacado con suerte porque viene bien para poder eh eh pilar mejor botín es decir mejor estamos jugando solo y mientras mejor botín pillamos mejor de hecho se va anotando ah no este ya lo he cogido bueno no pasa nada se limpia se limpia el draw el otro era el die el die el otro vale pues ya vamos para allá a ver si de verdad yo creo que ese también lo cogí porque no me da cuenta borrarlo yo creo que no tengo más draws creo que era nada más que el draw de dos días pues venimos de aquí y acaban de soltar otro draw madre mía pues ya lo voy ya lo dejo para otro día porque no veas se ha puesto se ha ido lejos el jodido eh bueno pues te he dado la casa aquí hemos estado aquí hemos estado ya bueno creía que sí ya puedo ser esto fue de carne muy bien creía que sí aquí ya aquí ya había estado bueno voy a hacer la casa ¿vale? bueno casi hemos llegado ¿vale? le hemos limpiado ya para que veáis todo lo que hay toma ya toma ya perfecto no está mal y hemos tardado poco hemos tardado prácticamente 5 minutos ni eso eh me marca esto me marca me marca muy cerca el draw me marca sí me marca prácticamente cerca venga pues vamos a reiniciarla y a volver a reventar recordad que si hay una casa hay un buzón y vamos a cogerlo porque ahora cuando le damos a reiniciar el buzón se va a reiniciar por lo que podremos coger perfectamente otra vez el sublento botín que hay adentro que puede ser una mierda o en este caso no toma ya bata ahí la jodida vaya que cabrón de gaso hay cabrón eh mame mami mami un poco más lo ponen bueno y esto y esto es limpiar la zona así que tengo que limpiar la zona y coger suministro así que voy a seguir limpiendo la zona vale he entrado por aquí me he reventado el zombie de un tipo de así en la cabeza en la polla y todo limpio no hemos hecho otra vez no hemos hecho la misión he cogido un montón de cosas la verdad no me cabe esto pues esto se cojo aunque esto es maquina para robarte pero bueno lo cojo porque me puede valer para venderlo luego os diré os tengo que hacer luego un vídeo de cómo ganar dinero bueno la mejor forma de ganar dinero ahí arriba hay un zombie golpeando esto me lo como esto me lo llevo la madera la dejo ahí porque puedo coger cuando yo quiera madera y esto igual lo prendo y munición vale y vamonos aquí hay esto bueno vamos a entrar a la misión recordad que si voy a entrar en una misión tener por lo menos mínimo dos o tres espacios de hueco en el inventario vale si no puede pasar lo que me pasó una vez que si lo tengo está ocupado lo que se va a caer y aquí ahora está abierto pero antiguamente había un vendedor que tenía estaba detrás de un de una mesa no recuerdo ahora como se llama y no podía saltar adentro aquí si puede vale aquí si puede entrar si quiere ah tampoco puta mierda joder por eso hay que hacer hueco voy a tirar esto ahora mismo que no lo quiero para nada ellos también y ellos también venga le damos ahora y veis esquiva de intenta para armas martillo oreja lanza hierro nivel 3 mira lanza hierro nivel 3 me vendría bien para el tema de la horda hemos visto que la horda el cuchillo no llega bien pero como del 100% de los ataques 80% si llegan pues vamos a coger esto bien cojamos otro trabajo busca que esté cerca lo más cerca posible y vamos a venderle la mierda que tengamos como esto esto lo que tengamos ya repetido esto no lo queremos para nada y ya está y ya está si porque el otro lo tengo lo tengo he subido al level por cierto no venga como no es una chillona no es una una enorme corriente espera 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 ahora que está y digo me habéis mandado a mi propia base es que me pasé una vez y creo que fue en multijugador que me mandaron una misión en mi propia base obviamente la cancelé porque tenía miedo que si al reiniciarla se me jodiera así que mira todos los árboles que han crecido aquí la hoja de madera creo yo que si me da tiempo hacerlo como estoy de venga este nos rotó al final a ver que me lío venga vámonos rápidamente aquí al lado que antes de darme la misión a ver si me la tengo a hacerla por lo menos mira como esto ya lo tengo hecho como esto ya lo tengo medio limpio no voy a pararme ahora en limpiarlo vamos a dar directamente y encuentran los suministros vamos a ir a saco es decir voy a ir al burto pero aquí lo único que me interesa está aquí adentro es decir ya luego vendré yo de pasito a mirar todo esto Dios tanto para eso hay aquí algo mira pues sí mira algo venga pues mira están ahí arriba vamos para allá un chucho vamos a jugar hay chucho la mierda recordad las máquinas aprendedoras que no se pueden usar las pueden demostrar como van a dar acero fundido acero forjado y bueno pillamos otras primeras piezas de acero para fabricar mods o fabricar alguna herramienta lo suyo es guardarla vale porque usar herramientas ya de acero forjado a nada va a empezar o va a consumir mucha resistencia nada vamos a ir a hacer eso de aquí cogemos me han tenido una emboscada me ha saltado una gorda encima mía me ha querido hacer el salto del tigre o mejor dicho en su caso el salto del hiloso panda la he podido evitar y ahora como estamos hoy aquí vamos a limpiar por la parte final que es tan fácil como reventar la puerta que hay aquí al lado como esta puerta es muy dura tres mil y pico no había por aquí otra puerta cual era esta puerta era vay reventa y cogemos el botín y viento venga lo ve ahí toma toma y para tu casa vale viva la navaja eres mamma mía a base navaja es la polla eh me he emitido baño usando la lanza que de hecho la lanza es muy buena en esta versión puesto que hace mucho daño pero y también aleja mucho pero es un poco más lentita pero que la navaja me cago una hostia es que la leche es una navaja y es para que tengamos el machete que os vaya a reír mira dos mil o los pico o me traigo ahora como estoy al lado son las nueve que yo creo que ya ha cerrado el 22 para llevarle la misión voy a ver voy a ver si se lo puedo ya vale como está todo abierto tampoco importa mucho yo creo que no yo creo que cerraba a la y media no no llego no no llego cerraba a la y media joder no pues ya está voy a voy a reventar ese caje fuerte con una bomba voy a ir a tubo prefiero guardar la grande para la caja fuerte ma grande obviamente uff una cigi hey cigi ven venga vamos con la cigi voy a poner voy a poner el cove dios vamos con el arco venga venga ya hemos suenado venga que se emocionan venga está ahí uh encima un perro no perro no perro por la noche eh malo dios lo estoy oyendo mira 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 que moto de perro mamia una 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 joder de perro te pillas una paña sabéis más zombie más zombie donde ha venido esto porque suena los zombie como si como si abriera una gata de perro de perro ¿Dónde están? ¿Pudas se encargar cuando manco chau? Estaban aquí ¿Se han callado cuando me han escuchado? ¿Vamos, chicos? Pues sí, se han callado En fin, vamos acabando ya, vale, chicos Espero que os haya gustado este episodio Ya te voy a aprender cosillas Ya veis que... Creo que en el siguiente episodio En el siguiente, no Os puede que el siguiente Lo avance, sí Juegue, pero le pegue más corte Para que chupadnos ya la horda No sé, ya veré, ya veré Puede que hagamos un cambio Ya veréis, chao Ya sabéis, un fuerte like y lo que siempre digo Chao, chao, chao Chao, chao, chao Chao ¡Gracias!